Y no fuimos de una, empezamos la una Y con la nota rápido no quiero ladrir Bebimos toda la noche y no dormimos a las diez Ando rezándola y para repetirla otra vez Crédate que la noche es sin ti verde Tengo en la mente la bruja y todo Que ya no quiero nada que no sea contigo Crédate que la noche es sin ti verde Tengo en la mente la bruja y todo lo que sigo Que ya no quiero nada que no sea contigo